Vamos a conversar con Paul Neira, educador y director general del Learning Factor. Paul, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hay varios temas, uno de ellos la transformación en la escuela y la transformación del sistema educativo. Estamos en ciernes, estamos por ese camino. ¿Qué impresión tiene del contexto político a propósito de cómo estamos manejando la educación? A ver, vamos a... tu pregunta es compleja, entonces hay que como que partirlo en pedazos, digamos. Bueno, la primera tiene que ver con que, desde mi punto de vista, el sistema escolar como tecnología está en crisis en general. Pero eso viene de atrás. Funcionó muy bien, digamos, pero está en crisis, pero claro... ¿En qué época funcionó bien? Ha funcionado 200 años, Rodolfo. Que es más o menos cuando tenemos... Cuando comienza la conformación, digamos, de lo que conocemos hoy en día como el sistema educativo y como las escuelas. Entonces la pregunta sería, ¿desde cuándo empezó a cambiar eso? Esto es... o sea, las primeras señales de este problema las comenzamos a identificar en el sistema educativo, a nivel de pensamiento, digamos, alrededor de 1980, 1985, en el mundo. Y eso coincide con el tema de la revolución digital. De hecho, el tema digital tiene un rol bien importante en el cuestionamiento, digamos, de esta tecnología que conocemos como colegio, digamos. Pasa el tiempo, hay un conjunto de países en el mundo que comienzan a comenzar a impulsar ciertos elementos, comienzan a hacer ciertos cambios, digamos, ya no al sistema, sino a lo que sucede dentro del salón de clases. Entonces, nosotros atendemos tarde a ese proceso. O sea, entramos a la discusión como 10 o 15 años con tardanza, digamos. Pero eso no detiene el proceso de cambio del sistema, o sea, de la crisis del sistema. Y quizás el COVID ha sido como que el golpe de muerte, digamos, al proceso. En el cual obligó incluso a una organización de mucho prestigio, uno puede criticarla o puede estar de acuerdo, digamos, como la UNESCO. La UNESCO hace tres informes especiales. El primero de ellos lo hace a finales de los años 60, y que es como que la premonición de lo que se venía, digamos, que es el llamado informe FAURE, que le encargan a un jefe de una comisión especial que se ha pedido a FAURE. El siguiente informe importante es a finales de los 80, comisiones de los 90. ¿Qué dice? Que es el informe de LORS, que es el que pone en la mesa la discusión de que no solo hay que aprender el conocimiento, sino que hay que aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a aprender. Esos cuatro saberes los asume el sistema en el mundo, digamos, de los 90, y ha sido en parte el que ha impulsado la discusión sobre las competencias también, aprender a hacer, ¿no? Producto de esta crisis que se acelera, porque además entre uno y otro median como 30 años más o menos, entre un informe y otro, entre este y el último que acaban de publicar, que es un informe de emergencia, que ya no lleva el nombre del director de la comisión, porque es una ministra de educación de un país en el África, sino que ahora se habla del equipo, es un equipo de especialistas que impulsa este tema. ¿Qué concluye? Que concluye que tenemos que hacer un nuevo acuerdo, miren lo que están diciendo, hay que hacer un nuevo acuerdo social por una nueva educación. Empezar de ser, casi. O sea, es que la revolución que estamos viviendo es de tal magnitud que sí, hay elementos que van a continuar del sistema anterior, pero lo esencial y lo fundamental, lo que va a definir de alguna manera el funcionamiento de todo, es el cambio. ¿Y aquí en el Perú cómo estamos? Mal. Muy mal. Estamos retrasados, estamos... ¿Hay algún atisbo? Lo que pasa es que, a ver, Rodolfo, la última vez que estuvimos conversando, tocamos brevemente el tema de la infraestructura. Nos hemos gastado un mes y medio, dos meses, en el sistema educativo hablando de la infraestructura. Y ya nadie habla de infraestructura, y te lo aseguro, Rodolfo, que en febrero del próximo año vamos a hablar de infraestructura. Y la cosa sigue igual. Y ojalá fuera el único problema. Y ojalá fuera el único problema, y además dentro de 30 días se tiene que discutir el tema que vamos a hacer con PRONIET, porque PRONIET, que es el programa Nacional de Infraestructura Educativa, que es el órgano desconcentrado del Ministerio de Educación, que es un programa nacional, digamos, pierde vigencia. O sea, es decir, pierde permiso para operar. Entonces, ¿contra qué vamos a reemplazar eso? ¿Es un nuevo PRONIET? ¿Cuáles son los reglamentos del nuevo PRONIET? ¿Cuáles son los principios para enfrentar que es un problema real? Pero además también, fascinante, los últimos, si miramos del año 2015, 2016, que se releva el tema de la infraestructura, y lo hace el ministro Saavedra, se viene invirtiendo en promedio, en el presupuesto de la República, en infraestructura educativa, entre 4.000 y 5.000 millones de soles, que lo estamos gastando. No lo estamos volviendo a la República. ¿Por qué razón, en el año 2016, la brecha era 100.000 millones de soles, han pasado 7 años, hemos gastado a promedio 5.000, hemos metido 35.000 millones de soles, y la brecha está en 150.000? Sí. Entonces, algo estamos haciendo mal. Pues las cifras no están bien. Entonces, hay que mirar el problema de la educación, no solo en los ojos de la infraestructura. Entonces, eso en realidad, ¿por qué? Porque además, desafortunadamente, si solo nos enfocamos en el tema de infraestructura, o solo nos enfocamos en el tema del currículo, que tiene sus lugares importantes, no me entiendas mal, estamos de nuevo perpetuando el modelo anterior, que es el modelo de la enseñanza. O sea, es decir, yo he estado, me encargo de poner los recursos para que se dé la enseñanza. El problema está que nosotros enseñamos. El gran problema es que los estudiantes no están aprendiendo. No están aprendiendo ni lo que dice el currículo, ni lo que necesitan para la vida. Entonces, ¿cómo hacemos? Y la discusión hoy en día del sistema educativo es cómo enfocamos la estructura de gobierno de los sistemas, la gobernanza, alrededor de que las personas aprendan. Y allí, por eso que... El informe de los 80 de la UNESCO ya era interesante. Ya era interesante. Ya hablaba sobre eso. Y claro, eso le sumamos. El último informe de la UNESCO que lo que plantea es hay que formar ciudadanos. Hay que formar ciudadanos conscientes, comprometidos con su medio ambiente, con los problemáticos que los rodean y no se desconecten de ellos. Ahora, hay dos elementos más al margen de este asunto, la infraestructura que es fundamental, lógicamente, para el sistema educativo. Y esto te lo planteo antes de la pregunta del doctor José Antonio Aguilar. Lo que ha ocurrido en Los Olivos, un chico acuchilla a otro chico dentro de un colegio. Y lo de hace días. Padre de familia interrumpiendo la carretera a Iquitos-Nauta porque faltan docentes en las escuelas. ¿Qué dices de eso? A ver, lo que pasa es que son dos... El problema de lo de la detención de la cartera Nauta es un problema, creo, de un orden distinto al primero de la agresión. Yo sé. Lo de la agresión es un tema emocional, entiendo. Y es que eso es. O sea, tenemos un sistema educativo que además no ha discutido abiertamente para qué tenemos secundaria, porque ese ha sido problema en un colegio secundario. Entonces, el gran drama de nuestro sistema educativo en la secundaria, en el Perú, es que no te enseña académicamente con profundidad. No te prepara para la vida, para ser adulto, para la ciudadanía. No te prepara para el trabajo. O sea, tú terminas el colegio y no tienes ninguna habilidad que te permita a ti comenzar a trabajar. No te desarrolla emocionalmente. Entonces, ¿para qué estamos en secundaria? O sea, ¿para qué estamos teniendo cinco años de secundaria? Estamos invirtiendo ingentes cantidades de recursos en un sistema que es para la foto. Y si a eso le sumas la no atención socioemocional, producto después de... ...que no se hizo lo que tenía que hacerse cuando volvimos de la presencialidad, o sea, de la pandemia, hacia la presencialidad. Entonces, tienes una bomba de relojería que hoy en día es un niño que acuchilla a otro. Hace cuatro o cinco meses atrás es una niña que por bullying la tiraron por el cuarto piso de un colegio también en Lima. Y la enorme cantidad de elementos de violencia de esta naturaleza que pasan desapercibidos porque no logran escalar para llegar a tener una portada en un diario o en un radio o en un noticiero. Ese es otro problema del tema del desorden con la cual hemos atendido el servicio educativo en el Perú que tiene que ver con el problema de lo de Nauta. Porque nosotros lo que hemos hecho ha sido muy poco eficiente es distribuir el servicio educativo en el territorio entendiendo que mientras más distribuimos el servicio en el territorio menos capaces seramos logísticamente de atender el servicio que estábamos abriendo. Por eso es que y eso no se discute normalmente más o menos cuando arrancan las clases en marzo de cada año entre el 10 y el 12% de todos los colegios del Perú no tienen profesor. O sea, al arrancar las clases y nos demoramos en promedio entre dos meses y medio y tres meses en conseguir llegar al 98% de atención de esos colegios porque hay un 2% que no lo logramos hacer. Claro, tú dices, Paul, pero 2% sí, 2% de 485 mil profesores son 7 mil docentes. Entonces, es otro problema. ¿Por qué? Porque como hemos diseñado nuestro servicio en el territorio ha sido muy ineficiente y ha cumplido desafortunadamente un criterio que es nefasto. Quizá en su momento funcionó. Que es el populismo. Pero ahora, claro. O sea, nosotros construíamos colegios en todos los pueblos del Perú porque me lo pedían y no porque yo hacía un análisis de cuántos recursos tengo y cómo hago para darle el mejor recurso posible de educación para el ciudadano que está allí. Es más barato, mira lo que te digo, es más barato tener una flota de buses que trasladen a los estudiantes de donde viven al colegio público que construir un colegio más cercano a donde vive él porque no voy a tener logísticamente la capacidad de responder a ese recurso con calidad que se requiere. Entonces, es más fácil concentrar y tener gasto corriente de transporte que gastarme 15, 20, 30, 40 millones de soles en infraestructura de un colegio y después no poder llenar con los profesores. De acuerdo, vamos con la pregunta del doctor Aguilar. Sí, en ese contexto justo, o sea, lo que tú no estás conociendo, Paul, es que en algunos sitios no se necesita construir colegios, simplemente hay que ver la necesidad donde se crea y de repente a eso estaba apuntando Rodrigo García Sayal, que está al frente del PRONIED y que en el año 19 solamente construyeron 13 colegios. O sea, la decisión de PRONIED de construir pocos colegios de repente se debe a esa opinión que tú acabas de dar hace un momento. Y la segunda pregunta, Paul, es, ha salido la resolución ministerial 150 de este año que la han promulgado el 13 de marzo, donde ya se autoriza a que la municipalidad, a que la región Lima tenga a su cargo la gestión de la educación, la dirección de la educación. ¿Qué te parece ese tema? Si es que sea conveniente, no sea conveniente, según... Solamente agregar que lo de Rodrigo García Sayal es falso. No, no, está acá. Él estuvo en el año 2019 al frente. En la educación dice, informamos a la opinión pública que es falsa la noticia de la designación de Rodrigo García Sayal como director de PRONIED. Lo que pasa es que él fue director de PRONIED. Así es, por eso hablé del año 19. Ah, correcto. Así es, tiempo atrás fue director. Él empezó el año 17 como CAS y el año 19 fue, pertenecía al equipo de la unidad de gerencia de estudios de obras de programación y infraestructura de educativa PRONIED. Sí. A ver, comienzo por lo último, quizás... ¿Qué es lo que está trayendo esta resolución ministerial concretamente para que nos puedan entender este polo? Sí, es bien simple. Desde el año 2004, la ley de descentralización establece, digamos, que las competencias en el ámbito educativo y en el ámbito de salud eran las primeras que iban a ser desconcentradas y descentralizadas, que son dos funciones completamente distintas. Que se iban a dar a las regiones en todo el país. Que se iban a dar a las regiones. Pero el problema está que nosotros tenemos 25 regiones y tenemos una ciudad como Lima Metropolitana que según la ley de descentralización del año 2004 establece de que cumple las funciones como si fuera un gobierno regional. Lo que pasa es que no tiene el nombre de gobierno regional sino que es el alcalde metropolitano. Así es. Entonces, desde el punto de vista legal... Ese es para Lima Metropolitana porque tenemos Lima Región. Tenemos Lima Región y claro, y tenemos el Callao. Y el Callao. El Callao es un buen lugar donde mirarse, digamos, porque además es, no sé, la octava, la décima o la quinceava, digamos, el 15% del tamaño de Lima Metropolitana. Así es. Pero el Callao tiene gobernador regional y tiene dirección regional de educación del Callao. Y alcalde provincial. Y además tiene alcance provinciales y alcaldes distritales. Correcto. Entonces, el Lima Metropolitana sí se discutió ese tema en la ley y se estipuló de que el alcalde provincial iba a tener las competencias del gobernador regional. Lo que pasa es que nunca ningún alcalde provincial reclamó para sí eso que la ley estipulaba. arrancó un proceso de iniciar transferencias y estudios para ver cómo hacer el proceso cuando fue alcaldesa de Lima Susana Villarán. Se avanzó en una comisión que estipuló gran parte del trabajo sobre el cual se está sentando este proceso de transferencia y bueno, el hoy alcalde cuando fue candidato en su momento él indicó y además legal y correctamente que iba a reclamar esto. Entonces, si el alcalde, o sea, así hubieras tenido al frente a un ministro de educación de Perú Libre por ejemplo. No podía no darle las competencias porque es la estructura legal que está por encima de lo que un ministro o una persona... Y esto lo han venido atrasando. Mira, estás hablando de Susana Villarán que hace 12, 15 años que ha estado en el gobierno municipal y han venido dos ejercicios municipales y nadie dijo nada. Exactamente, entonces, o sea, esto se estaba retrasando en concreto. Lo que pasa es que dependía de la agenda de la voluntad y de la voluntad del alcalde. Entonces, los alcaldes no querían este alcalde. Creyó conveniente hacerlo, entonces se está comenzando el proceso de transferencia formal. Antes de seguir con el tema, una brevísima pausa y regresamos con más aquí en Pulso Informativo. ¡Gracias! ¡Gracias! Nueva app de Derrama Magisterial Maestro y Maestra Realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar Solicita un crédito Consulta el estado de tu cuenta individual Accede al estado de tus créditos Actualiza tus datos Accede al servicio de asesoría legal gratuita Ubica nuestras oficinas a nivel nacional Descárgalo hoy mismo en tu Play Store Derrama Magisterial Seguridad Social para el Maestro Buscas lo mejor para tu hogar En Plaza Hogar podrás elegir diseñar y plasmar todas tus ideas Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar Diseños exclusivos y precios sin competencia Cómprale al Perú Ven a Plaza Hogar La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar Avenida Angamos este 1551 Surquillo La emoción Muy bien, seguimos aquí en Ativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con Paul Neira, educador y director general de The Learning Factor, y ahora estábamos en el tema este de las competencias de la Municipalidad de Lima en lo que habla. De la región, de la región Lima. Pero no es región, pues. Es región Lima Metropolitana. Correcto, región Lima Metropolitana en el asunto del tema educativo que por ley le correspondería. La pregunta la estaba haciendo el doctor Aguilar. Sí, en ese momento, ¿no?, que comentábamos con Paul, fuera de cámaras, ¿cuál sería la ventaja y desventaja en este momento? Es un alcalde nuevo, por lo menos tiene experiencia en lo que es manejo de colegios, ¿no? Tiene, creo, negocios en el colegio, le ha ido muy bien. De repente esa experiencia no se podría volcar un poco, Paul, ¿crees tú? Ya teniendo competencias, obviamente, como presidente regional metropolitano. A ver, lo que pasa es que yo quisiera responder a tu pregunta, doctor, desde dos ángulos. Primero es, ¿cuál es el contexto en el cual sucede esto? Me parece que el contexto es de una enorme polarización, digamos, en los cuales no se está realmente preveyendo cuál es la ventaja o desventaja del sistema educativo, sino en realidad es una discusión más política e ideológica. De acuerdo. Y además de tachar y de negar elementos, digamos, a priori, sin el necesarísimo análisis que tenemos que poner en la mesa. Dicho eso, digamos, hay personas que están a favor de que esto suceda, hay personas que están en contra, hay personas que están cuestionando como si esta fuera una decisión del ex ministro de Educación. Y no es una decisión del ex ministro de Educación, sino que en realidad es un tema de que está en la ley y es una competencia que se... Por eso te nombré que era... O sea, ¿legalmente sí le corresponde, pero políticamente es inoportuno? Es que yo no me tendría adjetivado que es inoportuno o no. Es que, claro, ¿cuál es? Es una buena polarización. ¿Pero cuál es la polarización? No, es que hay una polarización. Ya de acuerdo, pero, o sea, ya ganó las elecciones, las ganó en buenas lit, compitió con un tipo que ahora está preso. O sea, digo, ¿qué más necesita para que tú seas legal o seas ilegal en una vez que tengas... Lo que formalmente... ...ese tema, ¿no? Y como te vuelvo a repetir, Paul, él tiene experiencia empresarial en este tema. Es cierto. Que otro alcalde no lo ha tenido. O sea, Muñoz era abogado, Susana Villarán, socióloga. Los otros alcaldes, Castañeda, abogado. Pero por lo menos este Rafael López Aliaga tiene un poco de experiencia. Y le ha ido más o menos bien, no tiene colegios importantes en el país. A ver, yo... Esa experiencia, ¿tú crees que no se podría volcar ahí? Debería, debería trasladarse. A mí me parece que la mayor ventaja que tiene esta decisión es que... Tú no puedes tener a un Ministerio de Educación que es el órgano rector de las políticas educativas, que es el que plantea las líneas hacia dónde, que tiene que tener una mirada de todo el país y de soporte y construcción de capacidades en sus órganos desconcentrados para que gestione la educación. Tú no puedes ser al mismo tiempo este rol y ser gestor. ¿Por qué? Porque la Dirección Regional de Educación de la Unión Atombritana tiene su rol eminentemente gestor y hoy en día depende del Ministerio de Educación. Y no es que le reporta al Ministro de Educación, no, le reporta a un tercer nivel de las oficinas en el Ministerio. Y está acá en... Está en Isabela Católica... No, en Santa Catalina. En Santa Catalina, en la Victoria. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué voy a este punto? Y es que... O sea, ¿por qué razón Lima Metropolitana tiene tanta importancia? ¿Lima Metropolitana es el 33% de la matrícula del Perú? ¿Es el 27% de todos los docentes del país? Entonces, para que el Ministerio de Educación haga bien su trabajo, desde la lógica de la centralización, él tiene que descentralizar y delegar su labor. Entonces, bajo esa lógica me parece que vamos a ganar más en esta transferencia que la que vamos en principio a perder. ¿Por qué? Porque en el fondo yo estoy poniendo por delante primero el interés fundamental de los estudiantes. Así es. Y claro, hay algunas personas que están diciendo, no, es que el alcalde metropolitano no debería tener capacidad de intervenir en el currículum. Quienes están diciendo eso claramente están mintiendo. ¿Por qué? Porque esas personas no pueden intervenir en el currículum. Así es. Eso viene del Ministerio de Educación. Exacto. ¿Por qué? Porque el currículum es una discusión nacional y es una discusión, además, que depende del órgano rector, no depende del ejecutor. Así es. Porque si no, entonces, cada gobernador regional hubiera cambiado el currículum, tendríamos cada cuatro años 25 currículums nuevos. Y eso no sucede. Eso no sucede. Entonces, ¿por qué sí? Esto es una preocupación cuando es el alcalde, este alcalde metropolitano y no otro. ¿Estás de acuerdo con el voucher educativo que está promoviendo Rafael López Aliaga y desde el Congreso el señor Alejandro Cabero? Yo no he escuchado al alcalde hablar sobre el voucher, pero el que está impulsando este tema desde septiembre del año pasado, que puso un proyecto de ley, es el ministro, el, perdón, el... Congresista Cabero, y hubo un evento hace unas semanas atrás, digamos, aquí, cerca, en el Colegio de Abogados de Lima, en la que se discutió el tema de los vouchers. A ver, yo... Explíquenle a los televidentes qué cosa es el voucher. El voucher es básicamente como que el Estado, en vez de gastar directamente en tu hijo, en la educación pública, ese fondo y ese recurso te da a ti un voucher, digamos, que es como una boleta, digamos, para que con esa boleta tú elijas el colegio donde quieres tú, que tu hijo estudie, y el Estado transfiere, no te da el dinero a ti, sino que transfiere ese dinero a esa institución educativa. Entonces, la razón detrás... El Estado subsidia la educación de tu hijo. Claro, exactamente. Básicamente ese principio. Entonces, claro, ¿cuáles son las razones que han esgrimido, y está en el planteamiento de ley del congresista Cabero? Es que al haber competencia, ¿no?, hay mayor calidad en la educación. Claro. Y el problema está... No es para todos. Y el problema está que esta correlación entre más competencia, mejor educación, ya se probó que no necesariamente sucede. Entonces, si no necesariamente sucede, al haber evidencia mixta, entonces tenemos que tomar con pinzas la discusión y no hacer lo que está pasando, que es que se está proponiendo esta discusión desde un punto de vista de ley. Sino que tiene que haber una discusión mucho más amplia. Y el otro tema es que el ejemplo que siempre se usa con el tema de los vouchers es el fracaso que ha tenido este proceso, supuesto fracaso, en Chile. Chile, desde el año 90, viene implementando una estructura de vouchers, digamos, del punto de que más o menos entre el 60 y el 65% de la matrícula de Chile sucede en colegios que tienen esta lógica, que son colegios privados, cuyos fondos son pagados por recursos públicos. Correcto. Y hay ingentes investigaciones que han encontrado evidencia mixta. Es decir, en algunos estudios sale que es positivo el tener este mecanismo y en otros sale que no es positivo. Entonces, por eso es que a mí me parece más interesante, en vez de mirar la evidencia de Chile hay que mirar Colombia. Porque Colombia tiene sistema de vouchers, pero no universal, como en el caso de Chile, que se aplica a todo el sistema educativo. En Colombia no. Sino que en Colombia está focalizado. Y además hay que mirar evidencia también en otros estados de Estados Unidos. ¿Usted arriesgaría opinión sobre lo del voucher educativo en Perú? Y lo que pasa es que, a ver, yo creo que hay otros mecanismos que entran dentro del universo del voucher, que funcionan. Por ejemplo, los colegios Fea y Alegría, hoy en día en el Perú, que funcionan muy bien, ¿de acuerdo? Es una suerte voucher. Llevado por los padres. ¿Por qué? Llevado por los curas. Claro, porque, o sea, es como que el Estado peruano le entrega a una organización privada, no vemos el tema confesional, porque esto es de los jesuitas, ¿no? Pero no tocamos ese tema. Es una organización privada que gestiona 107 colegios. Nada menos. En todo el país. Y en todo el país. Y los resultados de aprendizaje de esos colegios son públicos, que son pagados por recursos públicos, que lo más fascinante del asunto es que Fea y Alegría tiene que renovar este acuerdo, después un convenio entre el Estado peruano y un privado, cada tres años. Entonces es el eterno, la eterna procesión todos los años para que, dependiendo de quién está al frente, le renueven el tema. Pero los resultados son buenos, ¿no? Por ejemplo, en España, los colegios concertados, es un modelo que hay que mirar, que es un tipo de voucher. Lo que pasa es que cuando discutimos el voucher, automáticamente pensamos en Chile. Y la investigación, que además habla de que hay segregación, hay problemas internos. Pero, a ver, es un tema con el tema que lidiar independientemente de qué hay vouchers o no. En el Perú hay problemas de segregación, hay problemas de separación. Entonces, yo creo que no es, como se está planteando, el mejor camino para poder enfrentar un tema de voucher. Correcto, nos ganó el tiempo, Paul. Ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Gracias al doctor José Antonio Aguilar y a ustedes por seguirnos. Hasta mañana.